No es correcto, pero es inevitable No sentir este deseo incomparable Cada experiencia contigo deja huella Y prefiero estar contigo que con ella No es correcto, pero a ti te pasa igual Lo ilegal sabe mejor que lo legal Bastarán cuatro paredes para amarnos Y canciones de amor de Roberto Carlos Y aunque tengamos cada uno ya un hogar En el mar de la pasión iremos a nadar Tomaremos el sol y entraremos en calor Para hacernos el amor Y manejando ya voy Manejando, manejando estoy ¿Sabes a dónde voy? Sé que me estás esperando Pásame la dirección Y los cícitos de esa habitación Donde pasará de todo, de todo Como la noche anterior Y las que faltan todavía Aunque has perdido este amor Es mejor que la aburrida compañía De mi relación actual Sé que debería terminar Para no engañarla más Y poder amanecer entre tus brazos Y no hay mil noches más No es correcto Pero a ti te pasa igual Lo ilegal sabe mejor Que lo legal Bastarán cuatro paredes para amarnos Y canciones de amor de Roberto Carlos Y aunque tengamos cada uno ya un hogar En el mar de la pasión iremos a nadar Tomaremos el sol y entraremos en calor Para hacernos el amor Y manejando ya voy Manejando, manejando estoy ¿Sabes a dónde voy? Sé que me estás esperando Pásame la dirección Y los dígitos de esa habitación Donde pasará de todo, de todo Como la noche anterior Manejando, manejando estoy Mejor no Mejor no Teo 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 Teo